¡Vamos! 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 Encorreta lo que haces, no aguanto nada más de ti Para que esto ya las bases no podría continuar así Y ahora sé que no comprendes, no tenemos nada en común Si suerte no se requiere esto, no lo pides a mí, a mí, a mí No dirá, no dirá, no dirá, no dirá, no dirá No dirá, no dirá, no dirá, no dirá, no dirá No dirá, 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 no dirá ¡Suscríbete al canal!